Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este jueves 7 de abril del año 22. Un jueves que ya les adelanto, viene cargado de noticias políticas importantísimas. Tenemos dos rectificaciones por el precio de uno en lo que se refiere a la energía y el gobierno de España, sobre los precios, lo que iba a subir, no iba a subir, las rebajas... Enseguida se lo cuento. Tenemos también a nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya en Marruecos, y se supone que después de cenar con Mohamed VI va a hacer declaraciones. Conectaremos con Sánchez si es que esas declaraciones las hace nuestra jurisdicción. Tenemos, por supuesto, mucha bronca política a cuenta de imputaciones de cargos políticos o familiares de cargos políticos en la Comunidad Valenciana y acusaciones de corrupción en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Les hago el matiz porque será importante para luego nuestra tertulia. Y además hoy se ha reunido Pedro Sánchez con Núñez Fijó, Núñez Fijó con Pedro Sánchez y siguen los tambores de elecciones inminentes, todo lo inminente que puede ser, en Andalucía. Y precisamente de estas dos noticias que les acabo de decir, el encuentro entre Pedro Sánchez y Núñez Fijó y la posible convocatoria de elecciones en Andalucía en junio, voy a buscar información con una entrevista que ahora les diré a quién. Respecto a la convocatoria de elecciones en Andalucía, dicen que depende de lo que digan los técnicos, lo que diga el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para ver si con lo que tienen ahora de presupuestos y se prorrogan o no se prorrogan, se puede continuar o hay que convocar las elecciones ya. Y respecto al plan de rebaja de impuestos que Núñez Fijó, el presidente del PP, le ha presentado al presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno lo ha despreciado, también me interesa saber qué tiene que decir el vicesecretario de Economía del Partido Popular, que también es Juan Bravo. Así que yo creo que con las dos pistas que les he dado, no se sorprenderán si digo... Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía y vicesecretario de Economía del Partido Popular. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a empezar con Andalucía, porque ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dijo esto cuando le preguntaron por la posible convocatoria de elecciones en junio. Si desde el punto de vista técnico, técnico y no político, técnico, el área de Hacienda, el área de Economía, la conversación que voy a tener con el gobernador del Banco de España, la conversación que voy a tener con el vicepresidente del Banco Europeo, las conversaciones que voy a tener con sectores económicos, me dicen que con unos presupuestos prorrogados no podemos avanzar, si me dicen que necesitan unos presupuestos para el 23, pues tomaré la decisión, evidentemente, que mejor le venga a los andaluzes. Señor Bravo, olvídese de la parte política y de la parte de las elecciones. Desde el punto de vista técnico, ¿sería responsable por parte del Gobierno de Andalucía prorrogar en 2023 los presupuestos que se diseñaron en 2021 con todas las cosas que están ocurriendo en los últimos meses en la economía? Dícese subidas de precios de dos dígitos en España, revisiones cada dos por tres por parte de los organismos internacionales y nacionales de lo que se supone que iba a crecer el Producto Interior Bruto en nuestro país y, por lo tanto, también en Andalucía. Desde el punto de vista técnico, ¿sería responsable? Bueno, yo desde el primer momento, desde que los presupuestos no fueron aprobados en la Cámara, siempre dije que si se planteaba una opción de elecciones antes de verano, en junio o en octubre, y solamente desde un punto de vista técnico, como bien plantea, evidentemente opinábamos que podía ser en junio, porque tenerlos en octubre o noviembre significaría que en marzo o abril del año 2023, como pronto, no sería la fecha en la que podríamos tener presupuestos. Si ya este año 2022 se está haciendo más difícil la gestión por tener esos presupuestos prorrogados para la generación y para las modificaciones, incluso para la propia ejecución de fondos europeos, y es más, como bien ha explicado, la realidad del 2022 nada tiene que ver ya casi con el 2021 y posiblemente la del 2023 nada tendría que ver con el 2021 tampoco, parece lógico que pudiésemos intentar, solamente, repito, desde un punto de vista técnico, presupuestario, y unas elecciones requieren más análisis, ¿no?, en el momento de su convocatoria, pues bueno, parecería más adecuado intentar hacerlo antes de verano para que pudiésemos preparar el presupuesto y que en el año 2023, año de grandes retos, desde el punto de vista de presupuestos, pero también desde el punto de vista de fondos europeos, pudiésemos tener orientado ya con un presupuesto nuevo y que permitiese dar velocidad, porque creo que lo que va a ser necesario es ejecutar los recursos que disponemos a una alta velocidad. Entonces, por concretar, a lo que decía ayer el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, preguntaré a los técnicos el cuándo. Si le pregunta a usted el presidente Moreno, usted dice que en junio a las elecciones. Sí, el presidente, es verdad que desde el punto de vista presupuestario, es tremendamente riguroso, ha puesto todo el énfasis siempre que tuviésemos presupuestos, ha respetado siempre las reglas fiscales y nos ha puesto como imposición el cumplimiento, y yo entiendo también que él, dentro de la decisión que tiene que tomar, que repito, hay una parte muy técnica, también habrá una parte de decisión que le corresponde exclusivamente al como presidente, pero bueno, que priorice no me extraña, porque lo ha venido demostrando desde el principio, la importancia que para él tenía también el funcionamiento regular de la comunidad. Entonces, bueno, yo esa sería una apuesta, pero repito, es una cuestión que le corresponde al presidente y en su relación con el vicepresidente, pues bueno, fijar exactamente el momento de negociar más adecuado. Bueno, pero ayer el presidente Juan Manuel Moreno dijo mi decisión estará basado en lo que me diga el consejero de Hacienda y los técnicos, y a esta hora, a las 8 y 7 minutos, a las 7 y 7 en Canarias, el consejero de Hacienda dice a mí si me preguntan, yo prefiero elecciones en junio. Esto es así, no me estoy equivocando, ¿no? No, no se equivoca, y es lo mismo que vengo diciendo desde enero, que se empezó a rumorear, porque no tenía presupuestos, y desde el primer momento planteaba la misma circunstancia. Es verdad, como ha dicho el presidente, que no solamente depende del consejero de Hacienda, también de Economía, el análisis que haga, de cuál puede ser la perspectiva y la situación que más adapte a la realidad del momento y a la necesidad o no de convocatoria anterior. Y también me consta que el presidente tiene pendiente alguna reunión con el gobernador del Banco de España y algunas personas más de su máxima confianza para intentar, bueno, pues tomar esa decisión, que no es fácil, pero bueno, que yo creo que tanto si las elecciones son en octubre, noviembre, como si las elecciones se hacen en junio, no dejaría ser un adelanto técnico buscando exclusivamente el poder cumplir con el régimen del presupuesto, porque, bueno, porque todos estamos viendo las dificultades que lo está suponiendo no tenerlo. Pero ahora sí, entre usted y yo, don Juan, esto de lo de los presupuestos, la parte técnica, es una excusa que están poniendo ustedes, una justificación para hacer las elecciones ya, porque ven que en todas las encuestas se dice que el Partido Popular va a ganar, que el PSOE se va a pegar un batacazo, que el candidato Juan Espadas no chirula, que en la parte más a la izquierda del PSOE tampoco les da tiempo a organizarse y que además con la suma de Vox garantizan una mayoría absoluta aplastante en el centro de derecha. ¿Lo de la parte técnica es una excusa porque ven ustedes que todo lo tienen de cara? No, hombre, podría parecer esa excusa si sus compañeros, por ejemplo, no le pudiesen confirmar que yo llevo ya algunos meses con el mismo criterio, definiendo exactamente lo mismo que estamos diciendo ahora. Es más, cuando en su momento el presupuesto no salió de adelante, mucha gente apuntaba y los datos que también daban las encuestas eran tan buenos o incluso en algún caso un poquito mejores y sin embargo el presidente no priorizó y en ese momento podía haber convocado elecciones, ¿no? Y parecía incluso que el momento del entorno nacional podría haber acompañado más y el presidente dijo que aguantaría y que cumpliría la legislatura y yo creo que es lo que tiene, ya digo, estamos hablando de hacerlas un poquito antes de verano o un poquito después de verano. Yo creo que es el cumplimiento de lo que quería y un dato técnico y no se está buscando ninguna excusa porque ya digo, hubo un momento, hubo un par de ventanas en su momento en noviembre, en octubre e incluso en diciembre y el presidente ni lo dudó, vamos, cortó de raíz cualquier posibilidad. Es verdad que el entorno ahora no es lo mismo y que estar en un presupuesto en el año 2023 que venga arrastrado desde el año 2021 sería dificultoso, de verdad, desde el punto de vista de la gestión. Fíjese si es importante el presupuesto que en este país se le ha perdido esa referencia que el presidente sí que la tiene que en países como Portugal no tener presupuesto obligaría a elecciones. Qué raros son los portugueses, en eso tuviste razón. Es verdad, usted hablaba de ventanas de oportunidad, es verdad que la que se le ha abierto ahora al Partido Popular en Andalucía con el nuevo liderazgo de Fijó que además ha hecho el Congreso en Andalucía y que además el Partido Popular de Andalucía pues ha tenido sus ascensos a nivel interno incluido por ejemplo el suyo. Bueno, Elías Bendodo es el número 3 del partido pero usted es Vicesecretario de Economía del Partido Popular a nivel nacional y en esta faceta le quiero preguntar por la reunión que ha tenido hoy el presidente de su partido Núñez Fijó con el presidente del gobierno Pedro Sánchez porque bastante de lo que han hablado giraba en torno a lo que usted domina que es la economía y los impuestos. El presidente de su partido Fijó ha presentado esta medida a Sánchez. Llevo dos días trasladando al presidente que tenemos que bajar el impuesto a la renta de forma inmediata con carácter retroactivo desde el mes de enero y que las retenciones han de disminuir y se le han de devolver a los ciudadanos en el próximo mes o en el siguiente mes. ¿Para qué? Para paliar el impacto del incremento de los precios. Y ahora escuche porque el gobierno ha rechazado la propuesta de baja de impuestos de Fijó y lo hacía con estos argumentos que presentaba la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez. En relación a la propuesta de bajada del impuesto del IRPF no la ha concretado en ningún documento no la ha hecho llegar al gobierno tuvo una oportunidad magnífica también incluso como presidente de la comunidad autónoma de Galicia y en cualquier caso incluso aunque estuviera concretada creo que es muy importante comprender que estamos en un pacto que es de todos. Ha contado con aportaciones de otras comunidades autónomas de incluso las corporaciones municipales de los agentes sociales que han participado en distintas reuniones de los grupos políticos que nos hicieron también llegar consideraciones. Sobre esta cuestión le voy a hacer dos preguntas una como vicesecretario de Economía del PP y la otra como consejero de Hacienda también de la Junta de Andalucía. La primera la propuesta de Fijó no estaba concretada no estaba documentada ¿qué le ha llevado Fijó a Sánchez a la Moncloa? Sí hombre yo creo que no solamente estaba fijada sino que no era una sola medida le ha planteado varias medidas para empezar Fijó cuando estuvieron en La Palma ya le planteó la bajada de impuestos incluso el presidente Sánchez le dijo que sí no sé cuál ha sido el motivo para que ahora el presidente Sánchez haya cambiado de opinión y eso no es bueno porque no generar certidumbre y seguridad nunca es bueno para una economía que está en situación complicada ahora mismo. Esas medidas como el presidente ha anunciado hoy hablaban de la rebaja del impuesto a las personas físicas en la deslactación del impuesto e incluso le han preguntado a las cantidades en las que podía oscilar esa medida y así es ha hecho que lo que pretende de alguna manera es compensar el efecto de la inflación en las economías domésticas y bueno darle efecto desde enero fíjese lo comentaba el presidente la recaudación de los impuestos en España en enero y febrero comparado con enero y febrero en el año 21 ha subido en 7.500 millones de euros vamos creo que hay margen para hacer un gesto claro pues como decía el presidente a las rentas bajas o las rentas medias con carácter temporal para ayudar a esta difícil situación que se está produciendo en relación con la energía los carburantes etcétera en segundo lugar también le ha planteado rebajas en el IVA tanto del gas de la electricidad incluso los impuestos especiales o sea que yo creo que ha estado sinceramente muy muy bien fundamentada ¿no? y bueno pues simplemente pues quizá el gobierno no está por la labor de bajar impuestos se inventa un sistema que de nuevo hace más burocracia más papeles más administración y que ha llegado a provocar hasta que se colapsase en un momento dado el sistema de la agencia tributaria ¿no? que creo que es uno de los elementos referentes ¿no? en la gestión de la administración pública y luego también me gustaría hacer mención especial a que se habla de que ha habido mucho acuerdo en ese real decreto pero yo como consejero de Hacienda también le diría que nosotros nos reunieron simplemente para que cada uno de nosotros expusiésemos qué es lo que pensábamos no nos hizo ninguna exposición el gobierno de España ni tampoco nos han pasado ningún borrador y me consta que las instituciones así más representativas en este país tampoco se les ha tenido en cuenta o sea que yo no comparto que haya sido tenido en cuenta no obstante creo que el presidente ha ido el presidente de Fejó ha ido con un programa con unas ideas con unas actuaciones pues eso de rebaja de impuestos de eficiencia en el gasto público con compromisos de actuaciones en la eficiencia de ese gasto público con la necesidad de simplificar trabas administrativas y burocráticas de hacer reformas sobre todo de ejecución de fondos europeos incluso con alguna propuesta novedosa para intentar conseguir su aprobación en el ámbito de la Unión Europea y bueno pues es el gobierno el que tiene que decidir si realmente quiere encontrar al presidente Fejó al Partido Popular para arreglar los problemas de los españoles y la situación que se está viviendo o quieren hacerlo de manera individual y bueno pues realmente no tienen la voluntad de acordar y bueno pues hay que respetarlo pero evidentemente creo que las propuestas que se llevaban eran propuestas interesantes y que bueno y que eran unas propuestas que se vienen ya pidiendo por el presidente desde hace algún tiempo precisamente la pregunta que le iba a hacer como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía iba por el camino de las aportaciones porque hoy el discurso del gobierno para desacreditar a Núñez Fejó después de la reunión ha sido por qué Fejó plantea ahora sus aportaciones para el plan de choque del gobierno cuando el plan está cerrado y cuando se lo pedimos como presidente de Galicia él no aportó nada desde Andalucía me decía usted que tampoco pudieron aportar Fejó ha dicho hoy que les dieron tres minutos para decir qué es lo que querían hacer las comunidades ¿cómo fue esto? Sí, nos convocó a una reunión que en principio tenía que durar una hora y media con la presencia de todas las comunidades autónomas y las ciudades con el Estatuto de Autonomía como siempre Melilla luego es verdad que duró algo más en la que en principio nos planteaba que en cada comunidad teníamos tres minutos para explicar cuál era el problema cómo lo veíamos y qué propuestas estableciéramos claro sinceramente creo que es al revés el que está gobernándose que tiene que tomar responsabilidades tendrían que haber contado cuál era su proyecto y a partir de ahí hubiéramos comentado no obstante bueno creo que las comunidades que somos del PP el mensaje está claro ¿no? lo estamos haciendo y es bajar impuestos como un evento de compensación ante esta situación lo venimos haciendo y más en un momento tan difícil como el actual o sea que esto que se está diciendo de bajada del IVA de fratación del impuesto a la renta a las personas físicas y actuaciones concretas junto con ayudas como así viene recogido es pues bueno es lo que todo el mundo está planteando oiga que tampoco es ninguna novedad es lo que están haciendo el resto de países de la Unión Europea por eso no entendemos porque de nuevo no se quieren admitir por el gobierno parece que ellos incluso a veces hacen ese mensaje de que es que bajar impuestos no es de izquierdas pues bueno eso lo hace Portugal y está gobernado por la izquierda yo creo que hay que empezar a perder esa ideología mal entendida y empezar a pensar qué es lo que da solución a los problemas de los ciudadanos y bajar el impuesto es una solución que rápidamente instantáneamente prácticamente encuentra respuesta a cada ciudadano en el coste suyo y no sé fíjese ellos incluso bajaron el IVA en el ámbito de la energía y sin embargo han recaudado 7.500 millones de euros más que ni siquiera han recaudado menos o sea creo que esto demuestra que se puede hacer y lo que tiene que haber es voluntad y sobre todo creer cuando te juntas con las comunidades autónomas tienes que tener el convencimiento de que pueden aportarte que son parte del sistema que ejecutamos una parte muy importante de los presupuestos que lo que pase con los impuestos también nos afecta a nosotros y hemos dicho abiertamente en público y en esa reunión que veíamos como una posibilidad como ya ha marcado fijo el tema de la rebaja de impuestos con lo cual si no lo han hecho es porque ha considerado que no les parecía interesante bueno ellos eran los que han tomado la decisión y el problema es que en vez de actuar sobre la causa del problema actúa sobre las consecuencias entonces se convierte en un parche temporal de tres meses que vincula a la guerra de Ucrania cuando esto realmente la guerra de Ucrania evidentemente ha perjudicado pero el problema de la inflación o de los elevados costes de la energía y los hidrocarburos no son provocados por la guerra de Ucrania vienen de tiempo atrás creo que todo el mundo lo está por desgracia sufriendo pero intentan confundir generar y decir que escuchan bueno a las comunidades no tres minutos y bueno y que copien un poco lo que hace el resto de Europa y verán como la bajada de impuestos es generalizada Juan Bravo consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía y nuevo vicesecretario de Economía del PP de Alberto Núñez le agradezco que haya querido atendernos y responder a nuestras preguntas y solo una cuestión más ¿cuándo se sabrá si el presidente Juanma Moreno hace caso a su consejero de Hacienda y convoca elecciones en junio? ¿qué día tendríamos previsto hacer el anuncio señor Bravo? depende el día que el presidente quiera fijar tiene que tiene que hacerlo 54 días antes con lo cual si hace caso al consejero y ahí el que manda a ser presidente con lo cual no tiene por qué hacer mucho caso al consejero que también se equivoca muchas veces pero bueno en este caso sería 54 días antes para hacerlo antes de verano pues tendría que ser a lo largo del mes de abril primeros de mayo para que más o menos las cuentas puedan salir y si no ya pues sería en septiembre octubre pero yo ya le digo siendo importante yo entiendo que todo el mundo quiera saber cuál es la fecha no deja de ser un poco antes de verano o un poco después de verano tampoco creo que tenga una incidencia mayor creo que en el Partido Socialista no opinan lo mismo ellos prefieren después de verano ya le digo yo hay que hacer lo que le sea lo mejor para los andaluces eso es la prioridad así tenemos que trabajar y ese es el análisis que hacemos no hacemos otro de verdad si no posiblemente en octubre o noviembre hubiera sido un escenario incluso hasta mejor Juan Bravo muchas gracias un abrazo muchísimas gracias bueno le decíamos y lo escuchaba el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía que claro han cambiado mucho las cosas en la economía y esto ya no solo para un presupuesto prorrogado sino para cualquier presupuesto lo que tú creías que valía hace un mes ahora ya no te vale y las cosas van cambiando a peor por ejemplo el gobierno tenía unas previsiones el gobierno tenía un plan económico es verdad que no se cumplieron el año pasado tampoco pero las de este año estamos a principios de abril y se las han chafado también la última la AIREF la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya no solo el Banco de España ya no solo el Servicio de Estudios del BBVA la AIREF le ha dicho que como que vamos a crecer cuanto ha rebajado la previsión del PIB al 4,3% que yo creo que es la revisión más baja y dicen que no nos no recuperaremos lo que teníamos antes de la pandemia ya empiezan a hablar del segundo trimestre del año 2023 pero en el informe que ha publicado el AIREF además de lo de las previsiones hay una parte muy importante y es que dice que el efecto el impacto que ha tenido el plan del gobierno el plan de choque del gobierno es prácticamente nulo y esta es la cuestión que queremos abordar ha advertido al gobierno de Pedro Sánchez abro comillas de la necesidad de disponer de información completa sobre la ejecución del plan del gobierno en términos de contabilidad nacional esto es que hasta la AIREF ya no solo es el PP que estaba tratando de boicotear el plan de rescate europeo y demás no no hasta la AIREF le pide a Sánchez que le dé los datos de la ejecución real de sus planes Lucía cuéntanos buenas tardes buenas noches conviene recordar Diter que el Ministerio de Hacienda no publica estos datos es decir la ejecución real del plan de recuperación desde agosto cuando suponían 104 millones de euros nosotros hemos vuelto a comprobar esta información mes a mes desde agosto de 2021 y este dato que aparecía como transferencias de la Unión Europea vinculadas al mecanismo de recuperación y resiliencia ha desaparecido de los informes de la intervención general del Estado estamos hablando de que la última publicación de la ejecución real del plan de recuperación ha sido hace 7 meses ojo a esto en agosto el gobierno dice llevamos ejecutados es decir vale hemos anunciado muchos millones miles de millones de euros de el plan de recuperación pero ejecutados como tal solo 104 millones de euros en diciembre una periodista después de la rueda de prensa del consejo de ministros en diciembre le preguntó a la vicepresidenta económica Nadia Calviño por estos datos que se habían congelado en agosto escuchen a la vicepresidenta Calviño si nos puede dar datos actualizados de ejecución real del plan de recuperación que hayan llegado realmente a las empresas porque los últimos datos que conocemos de la idea son 104 millones de euros hasta agosto y nos ha vuelto a informar de este asunto con respecto al grado de ejecución va variando cada día puesto que los pagos se van produciendo a medida que se van culminando los procesos lo importante en este momento es tener ese volumen del 65% de los créditos comprometidos esto quiere decir que existen las licitaciones se han culminado esos procesos se han dado los mandatos a los organismos que lo van a ejecutar se han realizado las transferencias correspondientes y en definitiva esa ejecución ya está en marcha y se va a producir yo siempre señalo que el plan de recuperación es un plan 2021-2026 y no se trata de ejecutar todo en un mes se trata de poner en marcha esos procesos España es el país que está más avanzado así que en agosto el gobierno dijo hemos ejecutado 104 millones de euros en diciembre le preguntan a Calviño oiga que desde agosto sigue poniendo 104 millones de euros Calviño dijo oiga que no se trata de ejecutar todo en un mes y como les ha contado Lucía nosotros hemos ido a buscar y y ya no aparece hace una semana el IGAE es decir la intervención general del estado publicó el informe de ejecución presupuestaria actualizó los datos ya no eran los de agosto eran los de diciembre de 2021 o de 2022 ¿no? bueno pero no concretaba qué parte del dinero había llegado a su destino final no, no de diciembre de 2021 si estamos en el 22 se esperaba que en este informe anual se proporcionara la primera actualización de la cifra de ejecución del plan de recuperación de Pedro Sánchez pero no no se actualizó nada por tanto seguimos con la cifra de 104 millones de euros que nos dieron en agosto el pasado jueves Lucía a la ministra de Hacienda María Jesús Montero también en rueda de prensa sobre la ejecución presupuestaria le preguntaron por esto ¿verdad? si la ministra de Hacienda nos respondía a la pregunta de cuál había sido la ejecución de los fondos europeos en términos de contabilidad nacional en 2021 escuchen yo le quería preguntar si nos puede facilitar los datos de ejecución del plan de recuperación en términos de contabilidad nacional como se dieron en el informe de la IGAE de agosto que entonces eran 104 millones y en relación con datos ya más concretos en términos de contabilidad nacional de una partida si le parece al final nuestros servicios de prensa le proporcionan esa cifra la voz de la periodista era la misma porque es que es la misma la periodista de voz populi que ha mordido ahí y quien le pregunta a Calviño en diciembre le pregunta a Montero en abril bueno en abril no porque esto fue el 31 del mes pasado en marzo ¿y dónde están los papeles? ¿qué dijo la ministra de Hacienda? Lucía ¿tú los has estado hoy? ¿te has estado... es interesante mes a mes y no aparecen no están publicados y nosotros nos hemos puesto en contacto también con el ministerio de Hacienda y de momento seguimos sin respuesta ya lo hicimos en enero ¿y qué dijeron en enero? sin respuesta cuando les pedimos estos datos ¿pero qué pasa con los datos de qué dinero de los mil millones del fondo del plan de choque europeo se ha ejecutado de verdad? ¿por qué el gobierno no dice nada de esto? oiga, son muchos miles de millones de euros que dijeron iban a regar la economía española ya no es que lo pida la de Bob Populi lo pida Lucía Guadalupe que lo pide la AIREF la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ¿cuánto se ha ejecutado? no vale con decir en agosto 104 millones en septiembre 104 millones en octubre en noviembre en diciembre en enero en febrero en marzo y siguen con 104 millones pues tendremos que seguir preguntando si no lo hacemos nosotros va a haber una periodista de Bob Populi mordiendo pues nos tendremos que sumar porque esta es una noticia muy importante y deberían estar todos los medios de comunicación preguntando oiga ¿cómo es posible que el último dato de ejecución presupuestaria del famoso plan de choque de recuperación de la economía española sea del mes de agosto? 104 millones en agosto bien han pasado a ver septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo siete meses de ocultación siete meses meses de opacidad y encima cuando le preguntan a la ministra de Hacienda dice no se preocupe que a la salida le damos los datos pues sí estamos esperando todavía La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio